Oración por la tierra que clama la venida de Jesús Tu nombre es eterno, Señor Aunque pasen los años y las ciudades se transformen Ni una sola de tus palabras pasará en validez Tus promesas son eternas, Señor Al igual que tu poder y tu justicia Tu, Señor, haces justicia a tu pueblo Y tienes compasión de los tuyos Ni de uno solo te olvidas Tú cuidas de nosotros constantemente De cada uno de nosotros Y nadie queda por fuera de tu poder Igualmente, tu sabiduría es eterna Todo juzgas con rectitud y verdad Con justicia y poder Tú, que nos has dado espacio para vivir Para habitar y desarrollarnos Mientras regresa tu amado Hijo Y reside sobre nosotros su promesa De Juan 14, versos 2 y 3 que dice El Señor Jesús dijo Yo voy a preparar lugar para vosotros Y cuando haya ido Y os haya preparado lugar Vendré otra vez Y os llevaré conmigo Para que, donde yo estoy Estéis también vosotros Necios son los que creen en ídolos Hechos por el hombre De corazón engañoso Para engañar a los tuyos Todos los que somos tus hijos Sabemos que el verdadero poder viene de ti Y que solo de ti Viene la salvación Por los siglos de los siglos Por eso te pido Señor El discernimiento Para encontrarte En cada instante De mi vida Cuando tus maravillas No estén frente a mis ojos Aún sé que estás ahí Permíteme ver La manera en la que obras en mi vida Para que mi alma Siga alabándote Cada día Y es que mi confianza Está puesta En Apocalipsis 21.4 Donde nos prometes Dios Enjugará De sus ojos Todas Las lágrimas Y no habrá ya muerte Ni llanto Ni alarido Ni habrá más dolor Porque las cosas de antes Son pasadas Ayúdame también Señor A encontrar tu verdad Para poder llevarla A las otras personas Y que Todos bendigan al Señor Por siempre Porque como queda establecido En Mateo 7.21 No todo aquel Que me dice Oh Señor Señor Entrará por eso En el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Celestial Ese es El que entrará En el reino De los cielos Gracias Señor Por tu inmensa misericordia Bien Nos conoces Sabes Lo que hay En nuestro corazón Gracias Señor Por la tierra Por las plantas Que nos dan alimento Por el agua Y todo lo que le da sustento Al cuerpo Gracias Señor Por dejarnos tu palabra Porque siempre Te comunicas Con el hombre La instruyes Y le guías Con sabiduría Por el buen camino Por tu gracia También te agradezco Porque Como dice Mateo 5.3 Bienaventurados Los pobres De espíritu Porque de ellos Es El reino De los cielos Señor Pues Para nosotros Es difícil Mantenernos íntegros Sin embargo Tú te mantienes Con nosotros Nos acompañas Como un padre Con un hijo pequeño Y cuando nos caemos Tú estiras tu mano Para levantarnos Cuando caemos En el lodo Nos limpias Cuando nos ahogamos En el mar Tranquilizas Las aguas Tú siempre Estás con nosotros Señor Y tu palabra Debe estar presente En todo momento Para que nunca Olvidemos El propósito Que está contemplado En Juan Capítulo 12 Versículos 47 Y 48 Que Si alguno Oye mis palabras Y no las observa Yo No le doy La sentencia Pues no he venido Ahora A juzgar al mundo Sino A salvarlo Quien me menosprecia Y no recibe Mis palabras Ya tiene juez Que le juzgue La palabra Que yo he predicado Esa será La que le juzgue El último día Mi casa y yo Te decimos Enos aquí Señor Haz Tu voluntad Sobre nosotros Alineando Nuestro corazón Al tuyo Como dice Apocalipsis Capítulo 3 Verso 19 He aquí que estoy A la puerta De tu corazón Y llamo Si alguno Escuchare mi voz Y me abriere La puerta Entraré a él Y con él Cenaré Y él Conmigo Por eso Que toda la tierra Bendiga y alabe Tu nombre Por siempre En todo momento En el nombre De Jesús Amén Ahora dejaremos Un espacio de música Instrumental Para que puedas orar Y tener Un momento A solas Con Dios Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.